Soñadoras de la vida, siempre convencidas Muy buen trabajo, Urrutia. ¿Sí? Ese es el carro de mi mujer. ¿Qué más averiguaste? La señora y un chavo acaban de llegar a este lugar. Se subieron a aquel departamento. Al 202, señor Escobar. ¡El conserje! ¡Abra, es urgente! ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren, hombre? Espérate. ¿A dónde vas? ¡Suéltame! ¡Suéltame! Roberto, ¿qué haces aquí? ¡Lárguense de mi casa! ¡Maldita Golfa! ¡Oígame, ¿qué le pasa a él? ¡Ya, callen al idiota! ¡No, Manuel! ¿Así que te acostaste con este escuincle, Golfa? ¡Ya, me estás lastimando! ¡Tú y yo no somos nada! ¡Yo puedo hacer con mi vida lo que quiera! ¡Te equivocas! ¡Tú eres mi mujer! ¡Mi mujer! ¡No, por eso te pedí el divorcio! ¡Tú y yo no tenemos nada que ver! ¡Nadie puede dejar a Roberto Escobar! ¡No entiendes! ¡No me puedes obligar a estar contigo! ¡Te odio, te odio! Escúchame bien, muchacho Todavía no sabes quién soy No sabes que conmigo no se juega ¡Quieta! Te voy a decir esto una sola vez Si te vuelves a acercar a mi mujer Te mato ¿Lo oíste? ¡Te mato! ¡No! ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí, fantasma? ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡Lárgate, no me hagas daño! ¡No! 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 ¡No me pasó con las pastillas que me diste, Carlos! ¡Soy una gorda cachetona! ¡Gapadona horrenda! ¡Mírame, Carlos! ¡Mírame! ¡Estoy gorda! ¡Estoy gorda! ¡Estoy gorda! ¡Estoy gorda! ¡Estoy gorda! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Este muchacho está muerto! ¡Está muerto! Soñadores de la vida, siempre convencidas ¡Este muchacho está muerto!